Concierto tropical con sabor a ritmo de salsa Buenas noches, buenas noches, me da muchísimo gusto acompañarles en esta noche de domingo Ya finalizando las últimas horas, mañana hay que trabajar, duérmese temprano, bailen hasta las 10 de la noche Con lo mejor de la salsa, iniciando Willy Colón y Rubén Blades, María Alianza ¡Gracias! En la montaña de sorte por Yaracuy, en Venezuela vive una diosa En la montaña de sorte por Yaracuy, vive una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad Amada por la naturaleza, iluminada de caridad Y sus paredes son hechos de viento Y su pecho, hechos de estrella Los besos del cielo y la montaña, sus compañeros Por ríos quebradas y flores, los pensaremos Búzala Herberg ya, María de Bonsal Por Venezuela, abetzó a Montón, cuida el puerto Y va velando a su tierra entera, desde Guadillo hasta Fumarán Cuida el destino de los santitos, y vermosta unidos y en libertad En la montaña de Sorte, por Yaraculí, en Venezuela María Líosa, un milagrito y un ramo de flores que nos va a llevar María Líosa, un milagrito y un ramo de flores que nos va a llevar Los milagritos y un ramo de flores que nos va a llevar María Líosa, un milagrito y un ramo de flores que nos va a llevar Paña María, pueste, doble, pueste, a la panrita de lente la voy a llenar. A los negocios de la salsa.